El candidato también habló sobre el financiamiento de su campaña electoral y las dudas que le generan el futuro debate presidencial. Aquí el detalle. Primero un préstamo, después que fue un donativo personal, pero cuando lo cuestionaron porque no había pagado impuestos dijo que había sido donado al partido. Finalmente él dice que lo recibió y que lo puso en una cuenta bancaria. Así resume Norman Quijano las declaraciones de las últimas semanas del presidente Mauricio Funes sobre los 3 millones de dólares. Para el candidato tripolor, sus palabras podrían terminar costándole caro al mandatario. Ayer se confesó como un evasor del fisco y eso es delito, evadir el fisco. Lo que él ha hecho en los Estados Unidos demanda cárcel. En otro tema, el candidato a la presidencia dijo no temer a rendir un informe sobre las fuentes que financian su campaña, siempre y cuando el FMLN haga el mismo ejercicio. Cuando el FMLN esté dispuesto a decirnos cuánto le envía Venezuela para su campaña y cuando nos digan cuánto invierte Alba Petróleos en la campaña del FMLN, estaremos dispuestos nosotros. Nosotros lo que te puedo decir es que no tenemos un centavo que provenga del exterior. Sobre el debate presidencial a realizarse en los primeros días de enero, Quijano dijo que participará, aunque tiene dudas, sobre la transparencia del proceso. El señor Saca fue presidente de ASDER y él tiene profundos vínculos en ASDER. Entonces, a mí me hubiera encantado que instituciones con mayor nivel, diría yo, de, no sé si decir transparencia, pero que garantizaran mayor imparcialidad, organizara un debate. El presidencial dio estas declaraciones durante la presentación de su propuesta para el sector cafetalero del Departamento de la Libertad. Y hay que crear un nuevo fideicomiso para hacer una reconversión de la deuda, hay que ver el tema de la bio también, el financiamiento para la bio, hay que ver el tema de la replantación de nuevas especies de café que sean más resistentes. El presidencial también se comprometió a brindar asistencia técnica y capacitación para combatir la roya y otras plagas del café. Hasta acá el informe.